Aprovechando que estoy resfriado, vamos a hacer una historia de terror para que esta noche no duermas. El hombre de los sueños. En enero del 2006, un psiquiatra de Nueva York recibió en su consulta a un paciente como un día cualquiera. En aquella sesión, la joven le explicó que había soñado en repetidas ocasiones con un hombre al que ni siquiera conocía. Tenía una calva incipiente, las cejas muy gruesas y los labios extremadamente finos, en especial el superior. Mientras oía la descripción, el facultativo dibujó el retrato del sujeto. No le dio mayor importancia y lo dejó sobre la mesa. Las cosas cambiaron cuando, en sus siguientes consultas, dos pacientes más aseguraron haber visto el mismo hombre en sus sueños. El psiquiatra decidió hacer copias del dibujo y enviarlo a sus compañeros de profesión. Meses después, vieron que el número de personas que había soñado con él no paraba de aumentar. Y optaron por crear una página web en la que se registrarían todas sus apariciones. Los facultativos descubrieron que el misterioso hombre se había colado en los sueños de cerca de 2.000 personas. Sus apariciones son de lo más dispares. Uno de los pacientes aseguró haberlo visto vestido de Papa Noel. Otro dijo haberse enamorado en cuanto lo vio. Un tercero aseguraba que cuando sueña que vuela, el hombre lo hace junto a él y nunca habla. El fenómeno ha dado pie a múltiples teorías conspirativas. Una de ellas señala que el intruso es una persona real, con habilidad de interrumpir los sueños. Otra incluso afirma que se trata de un proyecto oculto de gobiernos, para controlar la vida de los ciudadanos. La hipótesis más científica, sin embargo, indica que este rostro forma parte de la conciencia común. Y a ti, ¿alguna vez se te ha presentado en tus sueños?